...desde la actualidad. Deporte, emprendimiento, salud y cultura. Éxitos. 99.9 Pues sí, señor. Dos veinte minutos, amigos del Circuito de Éxitos. Bueno, nuestro municipio donde está esta radio, donde esta servidora hace vida y vive, pues Chacao está promoviendo el Premio Municipal de Historia y lo está haciendo justamente el concejal del municipio, del Consejo Municipal de Chacao. Óscar González está con nosotros porque ya recibieron treinta y cinco postulaciones para este Premio Municipal de Historia, Augusto Mijares. Óscar, bienvenido. Placer verte. Gracias, gracias por la invitación y por fin estar en tu programa. Así vale. Además... Ciertamente. Y una cosa que te digo que qué bueno que estás exaltando esto. Me parece que el fin, que además leyendo toda la información, bueno, para el tema histórico, hay cosas que es como que se olvidaron o se quieren olvidar o... Oye, no puede ser. Entonces, esto es, el objetivo es que esos valores estén en los jóvenes hoy día también. Sí, fíjate. El premio como tal no lo creé yo, viene de una gestión pasada. Ok. Cuando yo llego a la Comisión de Capital Humano que estoy presidiendo, me pongo a revisar qué hay dentro, y es una de las comisiones que tienen más premios, pero cuál está el del periodismo, periodista Ocayane. Y me pongo... Ah, que se llama así. Sí. Consigo el premio de historia, ¿no? Sí. El detalle fue que estaba enfocado en ese momento a investigadores, pero había un artículo que me permitía incluir a jóvenes. Se dijo, bueno, una sindicatura, ta, ta, y vamos a arrancar ahorita y luego hago la reforma, la ordenanza que le hicimos posterior. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes ahorita son... Yo soy profesor universitario, nuestros jóvenes ahorita solamente en la cabecita tienen un solo personaje, y tú sabes quién es. Sí. Y tienen una distorsión completamente de la historia. Hicimos una primera edición, la primera edición que manejé, lamentablemente fue... El curado la declaró desierta, la segunda se hizo sobre Bolívar, y en esta en particular es sobre personajes históricos, de cualquier ámbito, cultural, deportivo, social, médico. Y la sorpresa mía es que logramos la participación de 35 jóvenes. Sí, aquí estoy viendo 35 postulaciones, que es, por cierto, para aclarar, participación de jóvenes entre 14 y 17 años. Un renglón. Y adultos a partir de 18 a 29 años. Sí. Ajá. Para poder incluir al sector universitario en la propuesta. Y bueno, y hemos recibido varias postulaciones de colegios municipales, privados y públicos, y lo otro es las propuestas de ensayos que van a presentar. Hay ensayos de, eh, el poeta Cárdenas, de... Cadena. Cadena, perdón, Cadena, discúlpame. Ajá. José Río Hernández, Carlos Andrés Pérez, Rómulo Betancur, Lorenzo Mendoza, Teresa La Parra, Teresa Carreño. Estos son los que están postulando los muchachos ya. Sí, los que están postulando ya. Los jóvenes. Sí, yo solamente sé, ellos están usando un anónimo, pero yo sé cuáles son los personajes. Pero sabes que es el rango de edades. De Neutolina. Ajá, ah, qué tal, ok. Y por supuesto, ciertos personajes históricos. Por supuesto. Como Bolívar. Se llama Augusto Mijares, que es el periodista, ¿no? El historiador. El historiador, perdón. Sí, la familia había aquí, por cierto, también la secretaria de acá. Sí, la hija había aquí. Ok, y cómo va a manejarse esto, Óscar, es decir, se postulan, también un jurado. En esta edición, a diferencia del año pasado, tenemos un jurado de lujo. Tenemos un representante de la Academia Nacional de la Historia, le hicimos una invitación a ellos el año pasado, y ellos nos apoyaron el año pasado en lo que se refiere a la reforma, a la ordenanza. Y bueno, este año los incluimos y tenemos un representante de ellos. Tenemos un representante que es el director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Dos profesores de la Escuela de Historia. Tenemos representantes de los colegios municipales, que en este caso, este año, están participando del Colegio San Francisco de Asía, de los Palos Grandes, y el San Ignacio de Loyola, con los profesores. Representantes de la Dirección de Educación del municipio, y el historiador Jesús Piñero, que va a representación mía, y esas conforman el jurado, el cronista de Chacao también, y ellos van a revisar todas las postulaciones, van a revisar todos los ensayos, van a dictaminar en esos dos renglones. Sí, el de jóvenes y el de adultos. Ok, pero ¿dónde recibieron esas treinta y cinco solamente en los jóvenes? ¿En el de adultos? No, veintitrés, dos y veintitrés. Ah, está mezcladito. Sí, sí. Ok, bueno, me toca preguntarte, obviamente, esto es un trabajo de investigación y divulgación de la historia de Venezuela, que lo que pretende es fomentar un mayor interés en el estudio y la preservación del patrimonio histórico de grandes personajes de nuestras raíces, que es lo que se está pidiendo. ¿Cómo, cómo, cómo esto jurado delibera, y bueno, me imagino que habrá algún premio o algún una cosa, Oscar? Sí, bueno, en eso estoy, tratando porque fíjate que con la voz de Chacao también la heredé, y te invito nuevamente a que nos acompañe, y la transformé. Es verdad que tú, la radio, ¿no? La voz de Chacao, es verdad. Sí, entonces, anteriormente existía el premio, pero los niñitos cantaban y se iban para su casa. Ok. En la voz de Chacao incorporé regalos, que dan premios de los ganadores, participantes, jurados, y hasta el animador se lleva algo consigo. Claro. De pequeños detalles hasta grandes. Bueno, hay que estimular de alguna manera. Es que uno tiene que estimularlo. En este caso, bueno, también estoy buscando estimular a los chamos, ya la Academia, hoy esta mañana, la Academia Nacional de la Historia me dijo, vamos a darte una colección de libros, estoy hablando con editoriales, estoy hablando con un banco, para ver si consigo algo, y bueno, premios, de repente, algo que no solamente es que se lleven el certificado, el diploma, o el reconocimiento, porque eso hace un acto público ante los medios de comunicación, donde se le entreguen el reconocimiento, que es el ganador del premio municipal de historia, sino que se lleven algo también, bueno, para disfrutar con sus amigos, con su historia, y por supuesto, algunos libros que podamos conseguir, el año pasado, la hija de Gusto Mijares se presentó, yo no la conozco, voy aquí en Altamira, se presentó el día de la entrega, y le entregó a la ganadora una colección de libros, y un libro, por cierto, autografiado por él. La exaltación de eso, es lo que tú definitivamente quieres. Sí, es que hay que recatar los valores históricos, es lo que estoy diciendo. El foco, ¿cuál es? Es que los chamos, yo estoy haciendo un trabajo con los colegios ahorita, los talleres de la alimentación, y uno conversa con los chamos, ayer estuve en un colegio, y me dio gracia que, bueno, por cuestiones burocráticas, el colegio no sabían del premio, pero salieron ya dos que se quieren inscribir para el año que viene. O sea, que sí hay interés. Sí hay interés. Lo que pasa es que hay que poner la cosa para que se interese, bueno, hay que crear el, bueno, el premio, hay que crear el encuentro. No, y también hay que involucrar a los colegios para que, porque uno se comunica al director del colegio, y no en su burocracia interna, que se lo tiene que mandar a su directora, al coordinador, y al profesor de historia, y a veces no baja la información. Y eso ya me pasó esta semana en un colegio que visité para otro tipo de actividad que estamos haciendo para chamos, pero como tú dices, esto es resaltar, recuperar los valores históricos, y que estudien realmente ciertos personajes, por ejemplo, hay un trabajo sobre el Carlos Andrés Pérez, que ya hubo un premio por ahí sobre los 100 años de Carlos Andrés Pérez, y se lo ganó, creo que fue un chamo de Mérida. Bueno, entonces eso es lo que estamos tratando. Y estimular de ese chamo, una cosa que no sea nada más redes sociales y cosas, Oscar, porque es verdad, hay que, esas son cosas que están allí, que son importantes. Bueno, ellos, fíjate dentro, las cosas que estamos buscando es que dentro de poco le vamos a dar un taller dictado por la Escuela de Historia, la Central, a todos esos chamos, que están participando de cómo redactar, es decir, cuestiones paralelas. Y hay interés, y seguro vas a conseguir unos interesados, lo que hay es que ponerles en la situación, el evento, crearles la... Darles la oportunidad y estimularlo. Exactamente. Darles la oportunidad y el estímulo. Crear la oportunidad, correcto. Y estimularlo, para que puedan... Bueno, ¿qué falta hacer aquí? ¿Qué estás... ¿Cómo termina esto? Bueno, que de repente cuando tengamos el ganador, tú lo puedas traer para acá. Ah, claro. Y puedas conversar con él y el por qué hace su... ¿Y cuándo se saben los ganadores, Oscar? A finales de julio. Ok. El tribunal del IBER, ta, ta, ta. Y se sabe quién gana. Hay una sesión especial, el alcalde, el consejo municipal, buenísimo. Exactamente. Le entregamos un reconocimiento, un diploma y ahí vamos organizando para montarnos después en la voz de Chacao. Muy bien. Arroba Capital Humano Chacao, arroba Oscar F... No, no. González F. Oscar. González F. González F. Oscar. Ok. Y arroba Capital Humano Chacao. Gracias, Oscar. Gracias, gracias a ti. Y sobre todo, gracias por siempre estar ese... ser ese personaje que está allí pendiente de estas cosas. Sí. Sí, porque no... Bueno, porque se nos olvidan. Sí, dentro del trabajo que uno hace como concejal legislar es también esto porque el contacto... Claro, no solo es legislar, correcto, es esto. Como te dije, estoy editando un taller en los colegios sobre salud mental. Yo me acabo de enterar que los colegios eliminaron la materia de psicología con todo esto. Entonces, estoy profundizando, estoy ya no psiquiatra, te invito a que invitas al psiquiatra para acá para que puedas hablar sobre el tema. Qué bueno. Gracias, Oscar. No, gracias a ti. Abrazo, querido. Oscar González, concejal del Consejo Municipal de Chacao, ya saben, arroba Capital Humano Chacao, o arroba F González Oscar. F González Oscar. F González Oscar. Ok, vamos a la pausa de 29 minutos. Colocamos música aquí en el Circuito de Éxitos. Una oportunidad para empezar.